Y la organizadora Andrea Merenzo también vino a saludarnos al cierre también y bueno, nos dijo que era... Y por nosotros es la tercera vez que participamos. Sí, pero siempre participamos con el coro, la primera vez con la orquesta. Y entonces que ella se sorprendió gratamente, dijo, ustedes fueron como una perlita que ella siempre espera encontrar en cada uno de los festivales que organiza, algo que la sorprenda. Y nosotros dice que fuimos una de esas perlas que la sorprendió este año. Les pregunto, aunque pueda parecer de novedad, pero quizá no lo sea, ¿alguno de ustedes dos o los dos participan en la dirección de esta orquesta? Porque hay un director de orquesta. Claro, él es el director. Bueno, bien. ¿Es la primera vez que dirigís una orquesta? Es la primera vez, sí, 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 que dirijo una orquesta. ¿Y cómo te sentiste haciéndolo? ¿Cómo me sentí haciéndolo? Bueno, fue maravilloso. Bueno, cuando entramos... Porque hay que animarse a hacerlo además, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No es sencillo. Y me cuesta muchísimo verme. Ajá. Y me ayuda mucho verme, me ayuda mucho corregir algunas cosas. Sí, sí, claro, claro, claro. Igual tengo una guía, tengo una amiga que es colombiana, que es mi amiga Amalia Carrera, que es de Colombia, que es directora de orquesta. Sí, sí. Me va corrigiendo muchas cosas. Y yo me voy dando cuenta, ¿no? Y me veo, aunque no me gusta, me veo. Este, pero... Está bueno. El viernes, cuando terminamos el último ensayo, les dije a los chicos que, bueno, ya está. Hasta acá llegamos. Fue re lindo haber hecho estos cuatro años con ustedes, porque este es el cuarto año que estamos ensayando juntos. Sí, sí, sí. Con algunos, obviamente, desde hace poquito tiempo. Sí. Pero llegó un gran momento para todos nosotros que era... La actuación. No, pero era un gran escenario. Un escenario de fuste, digamos. Un escenario de fuste, de tradición y de orquestas. Sí, 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 sí. Y un festival de fuste. Hace 11 años un festival y unas 50 orquestas de toda Latinoamérica. Sí, sí. Es impresionante. No, no era. Sin desmerecer, ¿no? Sin desmerecer, ¿no? Por el contrario, porque cada concierto es importantísimo. Hasta un ensayo es importante. Sí, sí, sí. Para los que lo están haciendo. Sí, sí, sí. Y no hay público. Pero, digo, eso es como una prueba, ¿no? Claro, es como un examen. Y en el momento que me paré ahí en la tarima del director y los miré a todos y los vi así, me sentí tan feliz. Sí, sí, sí. Una alegría tan grande. Eso que es... Eso quiere decir que no te pesó tanto. No, porque sabes que... La sacaste por ahí, por el tema de estar bien. Nosotros la música la disfrutamos mucho. Sí. Somos muy felices haciendo música. Claro. No, no... Y si nos equivocamos o nos pasa algo, nos matamos de risa. Claro. Nos matamos de risa. Nuestros chicos siempre nos dicen que... ¿Por qué no le vas a decir nada? ¿No lo retás? ¿Por qué lo voy a retar si se equivoco? ¿Cuál es el problema? Me puede pasar a mí dentro de cinco minutos. Claro. Tal cual. A todo el mundo se equivoca. Y no me va a gustar que me reten. Todo el mundo se equivoca. Claro. Todo el tiempo. ¿Por qué lo voy a retar? Todo el tiempo. Y más en el aprendizaje. Y más en el aprendizaje. Hicimos una orquesta escuela, así que venimos a aprender. Claro. Y venimos a aprender también de otras orquestas, por eso la idea de ir temprano y escuchar. Y aparte de esto, verlos así me llenó tanta felicidad y ellos entendieron que estábamos felices ahí arriba y tocaron de una manera maravillosa. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por este camino. Felicitaciones por todo esto que están haciendo. Por todo lo que viene por delante. Te cuento un par de cositas más. El lunes participamos del cierre con la orquesta, con la orquesta, no, con la Escuela Coral. En el cierre en el luna para que cantó Patricia Sosa, que fue también importante por ese lado. Lo leí por ahí. Sí, sí, lo de Patricia. Y te cuento que este sábado... Hasta Porter y lo pasaron, ¿eh? Sí. Que iba a estar cerrando ella. Sí, sí, sí. Y este sábado, como no tenemos nada que hacer, nos vamos a Saladillo a dar un taller de orquesta escuela infantil. Sí. Ya es el segundo año que vamos para allá, así que nos esperan allá en Saladillo, la Escuela de Estética, en el Galpón Cultural, que es el ex Ferrocarril, el galpón de Ferrocarril. A dar un taller donde vamos con toda la orquesta y también con algunos de los coros. Vienen todos los profes y vienen los chicos libremente a querer tocar algo. Nosotros vamos, les enseñamos algunas canciones y después este... Se trabaja durante todo el día y a la noche se hace concierto. Y a la noche hacemos un mega concierto. Qué guay. Con todos los chicos que están ahí. Qué guay. Que aprendieron las obras ahí. Sí, sí, sí. Y algunos hasta aprenden a tocar el instrumento en este momento. Qué bueno, qué bueno. Y funciona. No, además se arriman a la música y seguramente que ese es un comienzo. Nos pasó que el año pasado fuimos a tocar ahí por primera vez y bueno, medio experimentar qué es lo que sucedía con los chicos y una de las directoras, una de las profesoras que nos se había invitado, se propuso este año tocar el himno nacional con los chicos y lo hicieron y lo hicieron y generaron, claro. Que se siga propagando. O sea, todo lo que uno hace no es que uno es extraordinario. Nosotros siempre decimos, somos gente comunes que hacemos cosas que no nos parecen extraordinarias, que cualquiera las pueda hacer, que por ahí no conoces las herramientas y por eso te podemos dar alguna herramienta para que las puedas hacer. El fenómeno extraordinario es que la gente comience a hacer cosas que no hacía y que eso lo saque de lo ordinario, en este caso lo de todos los días y de ese abatimiento, de esa rutina o de lo que fuera. Ese rato de música, esa nueva sensación auditiva o musical o con tus manos que estar creando algo, te va a disparar una idea nueva quizás y un momento mágico que te va a permitir ver de otra manera. Mirá, nosotros tenemos un chico que vino el año pasado. Y ya tenemos que terminar la nota. Tenemos un chico que el año pasado vino a sus clases de piano. Sí. Sí, vino a sus clases de piano. Para mí es un placer y un orgullo, es decir, orgullo entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. No me gusta usar la palabra orgullo, pero es un pibe que es 14 años, es un gusto estar con él y ver que entendió de tal manera música que toca cello, canta lírico, el piano, obviamente toca maravillosamente bien. Mira vos. Y va a estudiar dirección de orquesta. Ah, qué bueno. Encontró un camino. Digo, vos no podés ser contador, amigo. Claro. No podés ser contador. Usted está por acá. Yo tengo que hablar con tus padres urgentemente que entiendan que tenés que ir a la universidad a estudiar música. Ni abogado ni médico. No, por acá. ¿Qué hagas? Ya está. ¿Qué vas a hacer? Ya está. ¿Vas a hacer otra cosa? Ese es él. Eso. Claro. Ese es él. Eso es vos, claro. Chicos, pasamos los teléfonos y la dirección que se nos fueron los 20 minutos así. Sí. Pasaron, pero así, realmente espectacular la charla. Me encantó. ¿Cómo se pueden contactar con su pana? Bueno, el teléfono es 4665-8558. Fácil de acordarse. Estamos a una cuadra de Rubén Darío, Sargento Gómez, 1411. Al lado del pelotero. Al lado del pelotero Cocodrilo. Y estamos todos los días. Es más fácil ubicarnos por la tarde para hablar con Secretaría a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y el sábado solemos estar todo el día, menos este sábado que nos vamos a Saladillo. Bueno, muchas gracias por estar. Por Facebook también, Grupo Yupana Escuela Música. Así que ahí estamos. Bueno. Marina y Juan Carlos de Yupana, que por suerte tuvimos tiempo de hablarnos todo y de contar todo esto tan lindo. A mí me encanta. ¿Tenés alguna tanda que pasara ahora? Y me llena. No, no, no. Ya está. Por suerte pudimos conversar de todo esto que a mí realmente me enorgullece mucho que esté pasando en Urlingan. Yo soy un tipo que nací acá, en esta ciudad. Y la verdad es que mi hijo nació acá y entonces lo siento mucho, este pedazo de tierra, como mío. Empecé a trabajar en radio acá, en la primera radio que hubo en la provincia de Buenos Aires, que fue Triac, en el año 86. Para que se dé una idea, ¿no? En la que funciona frente a la plaza de Urlingan, con el Tano Ferrarese, con el chino. Bueno, y la verdad es que me gusta cuando escucho que están pasando cosas en la ciudad y me gusta que sea mi programa de radio en el que se comenten. Así que es un gusto que hayan estado. Mil gracias a vos que nos abren la puerta siempre. Siempre nos abren la puerta y nos difunden. La verdad que para nosotros es enorme. Acá estamos. Bueno, la cortina de salida, Luisito. Un minuto nos queda para despedirnos. Y ahí está, me agarro de esa palabra, con esa forma de ser libre. Y la libertad se expresa de esta manera, haciendo radio, con Ernesto ahí, consiguiendo estas notas muy lindas, con Lucho que está enganchado con la música y lo hace todo maravillosamente. Hacemos con amor el programa, creo que se nota. Mi nombre es Hugo Ramos y el jueves que viene vamos a compartir otra hora de vida. Quizá la oportunidad, como si uno tocara un instrumento, de disparar alguna idea nueva. Chao, gracias por todo. Hasta el jueves. Más allá de países y fronteras En una compartida dimensión Que sea el sol, que sea el sol, que sea el sol, si es en el cajón, mejor. Que sea el sol, que sea el sol, si es en el cajón, mejor.